Hecho en tierra caliente Hecho en tierra caliente Y este ritmo curioso Para mi compa Eken ¡Va a ir la ley! El curioso está tocando El baile va a comenzar Nadie se quede sentado Todos venganse a bailar Agarren a su pareja No la vayan a soltar Porque el ritmo que les traigo Seguro les va a costar Meneate, meneate pa' allá Meneate, meneate pa' acá Haciendo un movimiento para allá Haciendo un movimiento para acá Meneate, meneate pa' allá Meneate, meneate pa' acá Haciendo un movimiento para allá Moviendo las caderas sin parar Y esta va para toda mi gente de Oaxaca Guerrero y Michoacán Y hasta la honor americana Y puro curioso El curioso está tocando El baile va a comenzar Nadie se quede sentado Todos venganse a bailar Agarren a su pareja No la vayan a soltar Porque el ritmo que les traigo Seguro les va a gustar Meneate, meneate pa' allá Meneate, meneate pa' acá Haciendo un movimiento para allá Haciendo un movimiento para acá Meneate, meneate pa' allá Meneate, meneate pa' acá Haciendo un movimiento para allá Meneate, meneate pa' allá Meneate, meneate pa' allá Haciendo un movimiento para allá Haciendo un movimiento para allá Haciendo un movimiento para acá Meneate, meneate pa' allá Meneate, meneate pa' acá Haciendo un movimiento para allá Mendo las caderas sin parar Y este es el rey del tamborazo calentano Sus amigos, el furioso y su grupo Acelerados ¡Puro Curioso, compa! ¡Puro Curioso, compa! Si tu amor ya lo he perdido, nada hágalo con llorar Si tu cariño es de otro, prontito házmelo saber Para no estar esperando razones de tu querer Yo te quise con el alma y eso tu lo sabes bien Aunque me apropien decirlo, tú a mí me quieres también Si tu cariño es de otro, prontito házmelo saber Para no estar esperando razones de tu querer Música 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 A tu lado al bailar, contemplaba tu cara Era linda en verdad, pero no dije nada No sabía que decir Y seguimos bailando Solo supe que ahí Ya me estabas gustando Y poquito a poco al ir bailando Te fui diciendo cerca al oído Que mi cariño Era para ti ¿Quién iba a pensarlo? Que aquella noche Donde estuvimos solo bailando Supe que ahora Supe que ahora No me separo de ti Música Y poquito a poco al ir bailando Te fui diciendo cerca al oído Que mi cariño Que mi cariño Era para ti ¿Quién iba a pensarlo? Que aquella noche Donde estuvimos solo bailando Supe que ahora No me separo de ti Y yo no puedo Separarme de ti Y yo no puedo Separarme de ti Música 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 Gracias por ver el video. 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 Pronto vamos a morir. 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 Gracias por ver el video. 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 Pronto vamos a morir. 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 Sé que me voy por quererte. Porque eres ajena. Y yo soy también. Y siento celos de verte. Que vas por la calle. Y caminas con él. Y de pensar. Y de pensar que en tu casa. También él te abraza. Quisiera morir. Y de pensar que te ama. Llorando en la cama. No pude dormir. Anoche soñando estaba. Que contigo me casé. Que contigo me casé. Y después por la mañana. Y después por la mañana. Cuando desperté. lloré. Cuando desperté. lloré. Perdóname Señor. Lloré. 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 Cuando desperté. Cuando desperté. Lloré. Cuando desperté. Lloré. Y después por la mañana. Cuando desperté. lloré. Pstanza. Lloré. 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 Rabbine. Lloré. Lloré. No soy nacido en Guerrero, tampoco allá en Michoacán Tengo sangre calentana, es herencia de mi apá Mi familia y mis amigos, allá los voy a encontrar Desde niño me ha gustado, el rancho y también las armas Andaré en mi troconón, paseándome con las damas Whisky, tequila y perico, para seguir la parranda Siempre tranquilo, pisteando, no vaya a ser la de malas No presumo lo que tengo, menos lo que a mí me falta Gracias a Dios tengo calé, y pa' comer no me falla Y esta va para toda mi gente calentana, hasta la Unión Americana Y para todos los baches de la Ciudad de México ¡Hora, cochos! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! Mis padres me han enseñado, como ganarme mi lana Trabajando honradamente, pues la humildad ante nada Gracias a Dios lo que tengo, es por mucha desesperada Me gusta escuchar corridos, con orteños y con banda Pero lo que más me gusta, es a patear con las guachas Con mi sombrero de astilla, mis guanaches y un bucana Ya me despido cantando, hay que seguir la parranda Ya saben dónde encontrarme, y aquí estoy pa' lo que salga Soy su compadre, si buscan, el colega de parrandas Yo tengo una burra tuerta Que me da mucho trabajo Yo tengo una burra tuerta Que me da mucho trabajo Cuando la pego en el carro Siempre se armará el relajo Cuando la pego en el carro Siempre se armará el relajo Juana, deja que te monte Juana, no eches de estaruda Juana, llegamos pronto Juana, déjate pastura Le puse el nombre de Juana Pa' llamarla por su nombre Le puse el nombre de Juana Pa' llamarla por su nombre Y la burra condenada Refusnándome responde Y la burra condenada Refusnándome responde Juana, deja que te monte Juana, no te estaruda Juana, llegamos pronto Juana, déjate pastura Juana, déjate pastura Juana, déjate pastura Y con este tema recordamos Al compa Horacio Unieta Hasta el cielo viejo Los dos nos queremos tanto Que hasta la gente murmura Los dos nos queremos tanto Que hasta la gente murmura Juana, cuando me ve con muchachas Se pone re corajuda Cuando me ve con muchachas Se pone re corajuda Juana, deja que te monte Juana, no eches de estaruda Juana, si llegamos pronto Juana, déjate pastura Juana, dejamos pronto Juana,iza pastura Juana, вик room restaurante Juana, Juana, jal 보세요 Juana, caboam Juana, cottage 4 de julio por cierto, en guerrero Alfonso Hortado Murió en manos del gobierno, lo mató el teniente Bravo Acusado de bandido, avijero y pendenciero Burlador y asesino, lo reclamaba el gobierno Ese tigre de la sierra, el teniente lo buscaba En el pueblo de Tetela, ya la muerte lo esperaba Saludos compatino y toda la familia Cresencio El teniente no lo hallaba, porque no lo conocía Fue su amigo Chemanaba, él se lo enseñó ese día Al ver a Alfonso Hortado, que su muerte estaba echada Se ocultó tras su caballón, con su pistola empuñada El teniente lo invitaba, para que se diera preso Su respuesta fue una bala, que le sepultó en el pecho Al sentirse aquella bala, malherido ya el teniente Sacó su reglamentaria, le pegó un tiro en la frente Con tres tiros en el cuerpo, al morir le dijo Hurtado, te juré que solo muerto, iba a ser yo desarmado Florecitas de mi tierra, ahora vivas sin cuidado Murió el tigre de la sierra, el temible Alfonso Hurtado Con guarches y sombrero, al estilo calentado Quiero que baile mi gente, este hermoso zapateado Con guarches y sombrero, al estilo calentano Quiero que baile mi gente, este hermoso zapateado A la raza de Guerrero, y también de Michoacán Les compuse yo estos versos, pa' que puedan zapatear A la raza de Guerrero, y también de Michoacán Les compuse yo estos versos, pa' que puedan zapatear Levanten la polvadera, como si fueran el rancho Esas guarchitas bonitas, y esos guarches calentano Por mucho gusto les canto, esa gente pisteadora Para que le zapaten, al ritmo de mi tambora Ahí está un saludo para toda mi gente calentana Zapateale guacha Y como le zapatea la familia García Mendoza Y puro San Miguel Totolapan ¡Bona guaches! Con guarches y sombrero, al estilo calentano Quiero que baile mi gente, este hermoso zapateado Con guarches y sombrero, al estilo calentano Quiero que baile mi gente, este hermoso zapateado A la raza de Guerrero, y también de Michoacán Les compuse yo estos versos, pa' que puedan zapatear A la raza de Guerrero, y también de Michoacán Les compuse yo estos versos, pa' que puedan zapatear Levanten la polvadera, como si fueran el rancho Esas guachitas bonitas, y esos guaches calentano Por mucho gusto les canto, esa gente pisteadora Para que les zapaten, al ritmo de mi tambora ¡Gracias! 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 Mentiste siempre, al jurarme, que me amabas Igual que todas, te burlaste, de mi amor Lozaste tanto, con mi amargo sufrimiento Un día con otro, tú también vas a llorar Estoy muy triste, porque tengo, que marcharme Lejos, muy lejos, donde no, te vuelva a ver Pero me duele, dejar todo, lo que quiero Recuerdos tristes, son los que llevo en el alma Ella no me ama, y yo no puedo olvidarla Diosito santo, como duele, recordarla Estoy muriendo, poco a poco, por amarla Si no regreso, es que no puedo olvidarla Estoy muy triste, porque tengo, que marcharme Dejo muy lejos, donde no, te vuelva a ver Pero me duele, dejar todo, lo que quiero Adiós ingrata, ay, te dejo mi canción Recuerdos tristes, son los que llevo en el alma Ella no me ama, y yo no puedo olvidarla Diosito santo, como duele, recordarla Estoy muriendo, poco a poco, por amarla Si no regresa, es que no puedo olvidarla Y un saludo para toda mi gente de San Antonio de la Cabia, Guerrero Voy a robar mi destino, que Diosito me perdone Me voy a subir al cerro Para adornarlo de flores El cerro de la ventana, yo sé que me va a ayudar Tiene bonitas barrancas, para poderla sembrar Con sus grandes ojos de agua Para poderla regar Jardines por donde quieran De pura flor, de amapola Los socios que están conmigo Cargan sus buenas pistolas También sus cuernos de chivo Por si sucede una cosa Un saludo para toda la paisanada Que radican en California y Norte de Carolina ¡Puro tierra caliente, Cochos! Ya tengo listos mis clientes Para cuando la coseche Dicen que van a pagarme Con puro billete verde Son muchos kilos de goma Los que yo voy a venderle Nunca pensé estar metido En estos grandes negocios Pero la pobreza es grande Y sé que es muy peligroso Ojalá y que nunca caiga Ni a las rejas ni al pozo Jardines por donde quieran De pura flor, de amapola Los socios que están conmigo Cargan sus buenas pistolas También sus cuernos de chivo Por si sucede una cosa Por si sucede una cosa